Ya, ya, esto es versión J-A-M-L Ya, baila, ey, ey, baila Ey, ey, baila, baila, ey, ey, baila Ya, ya Baila, baila, baila sin parear Que el coronavirus se va a terminar Baila, baila, baila sin parear Que esta raza no tiene que acabar Ey Y sé muy bien que todo esto va a cambiar Hoy también, tú también puedes cambiar Ven, atrévete y únete a ese plan Que está muy bien, bien Todo el mundo quiere bailar Pero no encuentra otra aplicación De poder danzar, disfrutar, de mostrar todo lo mejor Pero al final todo esto va mejorando Cada vez esta fiesta se extiende al máximo, al máximo, ey Tú qué esperas, baila, baila, ey Tú qué estás esperando, ey Baila, baila En este momento tan bueno, bueno Ya, ya Baila, baila Y me spinocho Baila bien Que sé muy bien que todo esto va a estar muy bien Ey Y no pares de bailar Baila Ya, ya Y no pares de bailar Baila, baila, baila Que sé muy bien que al terminar todo esto de la situación Volveremos a juntarnos y disfrutar como antes Si fuiste este momento, compartí este momento, ey Baila, 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 baila con el ritmo de esta canción tan bonita de navidad Baila, 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 baila sin parar Este ritmo no tiene que acabar Y bueno, no hay de qué decir gracias a la vida que puedo bailar, disfrutar este momento Y quiero también que ustedes disfruten todo lo que hay Y pues si, quien más lo haría, J-A-M-R Dale play, dale zoom, J-A-M-R Voylo J-A-M-R Yeah, yeah